...una nueva oportunidad, los otros dos van a tener que cantar y defender sus temas para que el Puma también les dé una nueva oportunidad y de esa manera uno de los tres quedará eliminado esta noche que estamos en vivo aquí en la pantalla de Telefe muy cerca de la gran final, no sé si ya está el escribano con la decisión del público lo estamos esperando, están cerrando los cómputos en estos momentos y es importantísimo porque ya este domingo van a cantar tan solo 12 integrantes 12 chicos en total, 3 de cada equipo estamos muy, pero son realmente muy, pero muy pocos vamos a saludar a Luli Fernández que está con todo lo que está pasando en Twitter y en Facebook porque estamos en vivo, muy buenas noches Luli así es, dale, muy buenas noches para vos y para todos los que están en el estudio estamos recibiendo muchos, pero muchos mensajes los tengo todos aquí a mi derecha en la pantalla que tenemos en este estudio arroba Telefe la voz, arroba Luli Fernández, ok son los dos Twitters, así que ya pueden enviar todos los mensajes para los chicos muchas gracias, vamos a recibir ahora a Marcelo Nardelli y mira entonces con la decisión del público muy buenas noches escribano muchas gracias tengo en mis manos la decisión del público a quien le habrán dado una nueva oportunidad el equipo del Puma tiene 4 integrantes y en instantes va a tener 3 integrantes ya estamos en las instancias finales de la voz argentina habrán votado por el Mono Serra de 24 años de San Telmo le habrán dado una nueva oportunidad a Antonella Cirilo de Witte de 21 años o la gente habrá votado por José Luis Bartolilla de Córdoba, 25 años de edad difícil decisión la del público uno solo es el elegido en este caso entre los 3 de acuerdo a lo que han hecho el domingo aquí en la voz argentina voy a conocer los resultados mucha suerte a los 3 el público ha votado y ha decidido que siga y se meta entre los 3 mejores del equipo del Puma junto a Jordana Bataglia que ya ha sido salvada por el Puma el día domingo y que junto a Jordana pasa a ser de los mejores 3 del equipo del Puma la persona más votada es Antonella Cirilo la gente ha votado por la joven de Will de 21 años Antonella Cirilo que cantó magníficamente bien el tema de Whitney Houston este domingo y el público la votó la ha elegido y sigue en el concurso junto a Jordana Bataglia y son parte de este equipo del Puma bueno como lo vivís esto porque siempre te salvaban Puma hasta ahora y ahora la gente también te ha elegido es hermoso pero también es muy feo porque son ay si la gente supiera lo excelente personas que son y ahora los vamos a escuchar cantar también son muy talentosos los dos ay gracias 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 no lo puedo creer gracias bueno disfrutar el momento gracias a todos gracias el aplauso para Antonella Cirilo vamos a escuchar los canales